Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Mario Kart 8 Pero bueno, os quiero comentar que voy a hacer una crítica a una cosa que me está tocando bastante los cojones Y es, nada más y nada menos que los retrasos de los lanzamientos de los juegos Como por ejemplo, The Winter 3, que iba a salir en marzo, ¡pap! No lo retrasan hasta mayo, ¿vale? Con las ganas que le tengo yo a ese juegazo, pues nada, no lo retrasan Pero claro, es que si dices, no, a ver, que pasa de vez en cuando, ¿vale? Que no siempre, que no siempre Dragon Ball, el nuevo que va a salir para la nueva generación Dos semanas de retraso, bueno, pues decir, dos semanas, vale, no pasa nada No pasa nada, Tete, son dos semanas, vale No pasa nada Dying Light, el juego de zombies, ese que está muy guapo, que puedes hacer parkour y puedes hacer un montón de cosas ¡Ah! ¿Ese que ha pasado con ese? Pues muy fácil, iba a salir a finales de este mes de enero ¿Y qué pasa? Que solamente sale la versión digital La versión digital, chavales La versión física la retrasan un mes Un mes Es que esto ya está a los cojones A ver, tú vas Ahora hablaremos de eso, ¿eh? De que solamente retrasen la versión física Y te dejen que la versión digital sí que va a salir a la fecha que iba a salir el juego, ¿vale? Vale, ahora hablaremos de eso Pero lo que yo no entiendo es que, a ver O sea, la digital sí que sale Pero la física no, ¿no? Eso es porque los muy cabrones, ¿qué pasa? Que con la versión digital, ellos ganan mucho más dinero con eso ¿Vale? Que ganan muchísimo más dinero que Las compañías ganan mucho más dinero que con la versión física, ¿vale? Porque con la digital, pues es ponerlo ahí, ¡pap! y ya está Ni se tienen que gastar dinero en discos, ni en clátulas, ni en cajas, ni nada Luego otra cosa que me toca mucho los cojones Es que, vale, te sale la versión digital Que tú puedes decir, vale, vale, me voy a la store De cualquier, de la Xbox o de la Playstation Y me la compro digital Así me ahorro unas perras, ¿vale? O sea, me sale más barato Que te sale más barato Y dos cojones que te sale más barato el juego No te sale más barato el juego Te sale igual Pero que timos ese de que juego Te valga igual la versión digital que la versión física Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que somos gilipollas aquí o qué? Es que, es que tocan, tocan los cojones eso Tocan mucho los cojones Pues bueno chicos, era eso Es que estoy hasta los cojones Es que tú reservas un juego Te faltan dos semanas, ¿eh? Para salir el juego y es como, como el grande foto Que iba a salir para enero, ¡pap! Y te lo retrasa también la versión de PC Hasta marzo Tú, con todas las ganas Vas, reservas el juego Vas a cualquier tienda Reservas el juego Das el dinero ¡Oh! Lo apuntas en el calendario ¡Oh! Vale, vale Ya me quedan tres semanas Toma, ya me quedan tres semanas ¡Oh! Me quedan dos semanas para disfrutar del juego Dos semanas para disfrutar del juego ¡Pap! Cuando ya faltan dos semanas La noticia ¡Oh! Que hemos retrasado el juego Un mes Dos meses Venga Y te jodes Venga Con tu puta reserva Venga Y nos va a tomar por culo Hijos de puta